Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar unas paletas que a mis hijos les gustan mucho y que ellos me enseñaron a prepararlas. Pues aquí tengo lo que voy a ocupar. Son muy sencillas pero quedan bien sabrosas. Una taza de crema para batir, una lata de leche evaporada y leche condensada, pues esta ya está al gusto y hoy le voy a poner un cuarto, cuatro paquetes de galletas y palillos. Las galletas pues ya son al gusto y pues ya voy a empezar. Estas galletas pues las voy a quebrar nada más así poquito con mis manos. Que no queden muy enteras pero no muy quebradas, que no queden puro polvo. A estas pues les estoy así nada más partiendo despacito porque pues este empaque va a ser mi molde y pues este no lo debo de romper. Ya están listas, ya voy a revolver todo aquí en la crema para batir. Estas paletas van a quedar bien buenas y con este calorcito que hace, pues más sabrosas. Esta ya está lista, ya voy a cortar aquí el paquete de galletas para ponérsela. Esta la voy a cortar por la mitad. Y aquí le voy a ir poniendo la leche. Esta la voy a poner que quede bien llena. Aquí le voy a mover con el palillo para que quede bien, bien parejita y quede bien, se llene bien hasta abajo. Y aquí le voy a poner otra poquita de leche. Pues ahora sí esta ya está lista. Y la voy a ir poniendo bien acomodada para que no se vaya a ladear. Así lo voy a ir haciendo con estos paquetes que me faltan. Pues miren, ya están listas. Ya las voy a llevar a congelar. Van a quedar bien buenas. Pues miren, ya aquí están listas las paletas. Ya están bien congeladas. Las dejé más o menos tres horas. Pues ya están listas para probarlas. Las voy a destapar aquí por este ladito porque es más fácil. Miren, así quedaron bien buenas. Y pues también van a estar bien sabrosas ahorita que las pruebe. Voy a destapar esta de este otro sabor. Está bien bueno. Y para este calor que hace, pues todavía más buena. Bien fresca. Pues yo espero les gusten estas paletas. Las preparen que es muy fácil. Y quedan bien buenas, bien sabrosas. Y me dejan un comentario que tal les quedaron. Y si les gustaron. Pues muchas gracias por acompañarme. Y que pasen muy bonita tarde.